¡Suscríbete al canal! ¿Esto hago daño al esquivar? No, hago 6 de daño, no me interesa Protección 6% ¿Cuántas puedo ponerme, tío? Alcance de herramientas sonido más 20% Estabilidad, precisión Precisión puede estar muy bien, ¿eh? Cadenas de botas Protección, 6% Ganancia de experiencia, ganancia de experiencia, tesoros Alcance visual de herramientas ¿Qué es esto? Lentes para detectar hasta el mínimo detalle Consuelo de montura de titanio, vale Hay algo de tesoros y experiencia, no es que me interese mucho Me voy a poner algo de Gafas de seguridad, por ejemplo ¿Y eso cómo se equipa? Vale, aquí Ojo térmico, ¿esto qué es? Un lector térmico que combina una gran capacidad de filtrado Firmas técnicas, no Firmas térmicas duales y un fácil manejo El mío es el medidor SEM, este Ah, no, perdón Esto no va a vender Yo tengo ultravioleta de bolsillo Cuchillo de trinchar Y tengo radioreceptor Radioceptor de espíritus Que esto me costó una pasta, ¿no? Que no sé cuán bueno es Vale, resistencia 4, alcance 5 Resistencia 4, alcance 2,8 Resistencia 4, alcance 6 Uso de batería al analizar 25% Vale, da igual Vale, da igual Mapa del hombre muerto ¿Esto lo tengo? Usa el mapa para encontrar los puntos de ruta marcados con una X Y buscar donde señalen Revelando la ubicación de nuevos puntos de ruta Y finalmente signo a la final ¿Quieres equipártelo? No sé No sé si quiero equipármelo, la verdad Resistencia de interrupciones Uno alcance tanto Uso de batería tanto Vale, este me lo quito Y me compro este mejor, ¿no? Ultravioleta Magniluz Que creo que es mejor, ¿verdad? Vale, ¿y en otros? Maletín Alicates Tijeras Martillos Joder, no sé qué Todo lo básico que necesitas para improvisar algo Vale, me compro cositas Aquí, cable trampa Quillotinas Medicinas Cría esto, la mochila esta Esto tengo que comprármelo tarde o temprano, ¿vale? Y epinefrina también Porque tengo los anabolizantes Que son solo dos cargas Esto cura lo mismo Tres Vale, es simplemente una carga más, ¿no? Y la mochila Esto da 260 Y esto da 390 O sea Munición tengo de sobra todavía Accesorios Puede estar bien también Mira, mira, telescópica Precisión más 50 Velocidad Armas ¡Hostias! Fusil antimaterial M2 Daño 190 Un disparo por segundo Ah, solo puedes disparar una vez Con esto Ah, me traigo la ligera Esto tiene que tener una dispersión Pero es mucho mejor que esta, ¿eh? Esto tengo que venderlo Y comprarme esto Revolver el francotirador Vale Tengo cosas para vender Igual tengo cosas para vender Al tontito este Hombre, que siento cosas para vender Hombre, que siento cosas para vender Hombre, que siento cosas para vender Dame mi arma nueva Dame mi arma nueva, loco Quita Dámela Ok Y esta para el maletero Ya estaría, ¿no? Munición Perfecto Accesorios ¿Qué se le puede equipar a... A esa arma, tío? A ver Apartamento ¿Qué podemos equiparle? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué se puede poner ahí? Nada Cable trampa No sé cuánto Gafa de seguridad con 6% de protección ¿Esto dónde va, tío? Puedo quitarme el cuchillo de trinchar, ¿eh? Botas de montaña Protección 40 Estabilidad 4 Voy a vender el... Las botas pochas estas Voy a vender las botas pochas que las tengo ahí, no sé para qué Aquí Botas Esto, fuera Vale, estamos preparados, ¿verdad? Hay que ir al bar y entrar a la zona VIP Ey, tío, ¿qué tal? Tengo que entrar Lo siento, tío, pero no puede ser Venga, hombre Estoy de acuerdo con la carne Cool Ya, no sé qué Vale, inglés, de repente Buscando Grimorio Leshi He oído que lo tiene él Vale, espera aquí Habla con Bishop Y quiere que te tenga que prestar el Grimorio Leshi Si puedes conseguirle carne de Ecri ¿Quieres que libere un Ecri y luego lo mate? Mierda Vale Tengo que matar un Ecri Mata a un Ecri Y llévale los restos al portero ¿Pero los restos tengo que trincharlos o algo? ¿O simplemente matarle? Ah, pero un Ecri es fácil, ¿no? Un Ecri es fácil O sea, esto ya los he matado varias veces El Ecri es el Ifrit, por ejemplo Es bastante fácil Vamos a hacerlo Estoy grabando ¿Tengo audio? Perfecto Estoy grabando varios capítulos hoy Sábado, tío Estoy grabando un montón de cosas Para entre semana ir adelantando Me gusta, soy así Hija de puta Hostia, la ametralladera Hostia, la ametralladora, chaval La ametralladera Hostia, con la ametralladora, tío Cuidado Eso sí, tarda 30 años en recargar Me gusta Vale, ¿dónde estáis? Era la pistola Vale Eh, voy un poco mamadísimo, ¿no? No, aquí no era Ah, sí Voy un poco mamado, ¿verdad? Porque hay uno Aquí Bestias sombras Bestias sombras Sammy Por favor Otra por aquí Au No era con esa arma Era con la ametralladora Que tenía que pegarle Pues se me lo ha explicado Eh No 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 Ok Ok La he traído a Jesucristo, ¿eh? Bueno, curamos Por aquí hay uno, pero no sé exactamente dónde Por la derecha Vale, está aquí, ¿no? Símbolo, pista Creo que ya puedo invocar a Alecri Sí Vale, símbolo Cryptic Vale, pero ahora que está invocado O sea, resvelado Las otras evidencias como que me dan un poco igual, ¿sabes? La punteré un poquito en el culo, la tengo Vale, da igual Voy a invocar al este No tendré que trincharlo Simplemente matarle y ya, ¿verdad? El disfruta que era débil, tío Vale Creo que a esto A ver aquí Vale Vale, ahora para recargar va a ser un problema realmente Vale Buen combate Vámonos Buen combate Tío, voy muy fuerte, ¿verdad? Creo que voy muy, 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 muy fuerte Mil y pico Perfecto Vamos a salvar Sí Sí, aquí lo tengo Esos trozos están bien frescos, colega A Visio le va a gustar esto Se los llevaré y trae el Grimorio Vale Una reputación, Grimorio Ese libro no es ninguna broma, tío Así que úsalo con cabeza Por cierto, Visio me ha pedido que te diga que no pierdas el libro Y que si lo haces, más te vale colgarte antes de que te encuentre Vale ¿Tienes suerte? Sí Ni me preguntes lo que tuve que hacer Vale Más reputación, más experiencia, gracias Tras de una referencia cruzada de los signoramas que encontraste de las antiguas entre las de Grimorio Sé lo que tenemos que hacer, pero no te va a gustar Reúnete conmigo en el almacén 43 Cuánto en cuarto de hora para la medianoche Junto al almacén del barrio industrial ¿Esos quiénes son? ¿Has salido algunos amigos? Mmm, espera aquí Soy, ¿esos el cabronazo? Sí ¿Me quieren? Hace pasar bastante cabnutas como para saber lo que viene ahora Y no pienso rendirme sin luchar ¿Quién es esta gente, loco? Dios, odio esta ciudad La punta afilada de la pistola en mi espalda Te pillo Un disparo y a criar malvas ¿Cómo me habrá sorprendido por detrás esa arpía de pelo blanco? Es lento pero familiar fundido a negro Esta vez algo parece diferente Me ha traicionado, la hija de puta ¿Verdad? Porque siempre despierto aquí Vaya traicionera asquerosa 3.000, vale Apartamento, bar, armas, purga Cazador élite Por fin te has despertado ¿Tú quién coño eres? Tranqui, que solo he venido por la casa de trofeos, colega ¿La casa de trofeos? ¿Qué crees? De ti, cabrón ¿Qué ha pasado antes y por qué cojones me ha disparado? Para simplificarlo Tienes la maldición de imbuche Así que tuve que batirte para vincular el demonio y mantenerlo bajo control ¿La maldición de imbuche? Pero, espera ¿Qué pasa con Zoe? Zoe trabaja para mí Imagina mi sorpresa cuando el tío que estaba yo buscando la contrató El mundo es un pañuelo Y que no digas Vale, entonces ¿Qué te contrató en primer lugar? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, tú concretamente no Sino tu grupo de cazadores y exploradores El contrato para la casa salió de la nada Y con semejante botín a la vista no pude resistirme Además, era perfecto para alguien de mi experiencia Vale, más de la maldición de imbuche Porque parece que usaste tu señal infernal para vincular un poderoso demonio a tu persona Lo que creó es la maldición de imbuche ¿Y por qué voy a hacer eso? Para poder acabar con la persecución de los poltergeist Supongo que la inmortalidad solo era un extra Ahí está donde entro yo Lo he vinculado y ahora ya puedes acabar con la persecución Lo único que tienes que hacer es matar a algunos de esos mamones para canalizar tu poder ¿Cómo murió mi antiguo grupo? Por lo que sé, fue una especie de ruleta rusa en la que solo uno de vosotros sobreviviría con la maldición de imbuche Y a mí me contrataron como red de seguridad para atar los posibles cabos sueltos ¿Eh? ¿Por qué? ¿No lo sabías? Tu grupo fue el que tuvo la mala suerte de ser perseguido por los poltergeist Desde su nacimiento de Valgrande Garro Dimensional del 66 ¿Por qué un demonio? ¿Por qué hace falta el poder de un demonio para acabar con la persecución de los poltergeist? Y como ya sabes, vivir con ese tormento constante es peor que la muerte ¿Mis pesadillas desaparecerán? ¿Mis pesadillas desaparecerán? Tienes que acabar con la persecución de los poltergeist para acabarlos ¿Dónde está Zoe, por cierto? Una cosa rarísima Estaba preocupada porque estabas cabreado y farfulló algo de que le habías rebanado un brazo a un vagabundo ¿Ahora qué? Es muy sencillo Veo los puntos en los que se encuentran los poltergeist y mata a tres para canalizar su poder ¿Y así acabaré con la persecución de los poltergeist? Así es Ahora que te he vinculado, tu última tarea es matarlos Por lo tanto, mi trabajo aquí ha terminado Lo has con el que he estado todo Joder Te lo has dicho Organizar esto Esta mandanga Vincular un títico en Buche ¿Este quién es? ¿Qué es el novato? ¿Onda? ¿Cuánto tiempo? ¿Sigues respirando? ¿Cómo te ha tratado Melburne? Bueno, tío, me voy a hablar, no sé qué Y las OE se piró, ¿no? Ahora tengo que matar el pol... Vale, tengo que matar, no sé hablar Tengo que matar poltergeist Y ya estaría, ¿no? Es el final del juego Puede ser ¿Qué armas tienes? ¿Tienes algo nuevo? Carabina táctica M14 M no sé qué Vale ¿Esta es la de antes? Sí, ¿no? Creo que esa es la de antes Munición Todavía tengo bastante Nitroplata ligera Bueno, nitroplata ligera Ya está Ultravioleta ligera También me voy a comprar Ya estaría Ah, espérate, un momento Un momento, un momento, un momento Que puedo comprar aquello Esto, papá Medicina, bebé Esto La mochila esta Sí Y vamos a vender el botiquín militar Y los anabolizantes Vamos a comprar Inyector de pinefrina Equipar Anabolizante X Perdón, esto, inyector Esto Y el anabolizante X lo vendemos Y ya estaría Creo que tengo todo lo mejor Que se puede tener, ¿no? Está el chaleco de asalto Pero me da penalización Y eso, y no me gusta Botas Tengo las cachi No sé cuántos Complementos Ya tengo todo esto también Artículos Vale Creo que ya tengo todo lo mejor Que se puede tener Vale Poltergeist En Widdlestwassen Vámonos Tengo las gafas Por si sale la araña Y... ¿El caballo lo vimos? ¿El caballo ¿El caballo lo llegamos a ver? No me acuerdo, tío Creo que sí Pero no pude maniobrar bien Foto rota Evidencia Evidencia Perfecto Electrónica Que malo voy a pasar Con estos bichos De verdad Es que te quitan toda la vida Tío Es una pasada Toda la vida Fuera, eh Joder Tengo mucha Mucha vida En el botiquín Ok Aquí hay uno ¿Dónde está exactamente, coño? Está muerto Está muerto ya Aquí hay otra prueba Vámonos Vale Tengo ya Creo que lo necesario Para invocar el bicho, eh Al poltergeist De hecho, puedo deducirlo ya ¿No? Sí 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 Con este símbolo Alchemical ¿Qué tenemos? Una Banshee Vale Banshee Que llevo No Ah, no tengo nada Para aislarme De los gritos Tío No compré nada Para eso, eh Hostia Me tuve que haber Comprado los cascos Esos de De obra ¿Sabes? Que te protegen De los gritos Mierda Sorenaturio Mierda Puta Vale Vamos a ponerlo por aquí Supongo Aquí está bien Ok Guarda el arma A ver si hay enemigos Por aquí Lucho Eh Puedo luchar por esta zona Y ya está, ¿sabes? Me tengo que esperar Para que salga El fantasma Ese, tío Ya está bien A ver Que estoy atrapado Vale Estoy atrapado Es que odio el puto desguase Por esto, tío Vale ¿Dónde está el cable trampa? Para allá Está allí Ok Odio el desguase Porque Te chocas con todo, tío Está con la puta Ha muerto Ha muerto Ah, fuck Vale, creo que ya Te chocas con absolutamente todo Es incomodísimo jugar aquí ¿Bicho? ¿Te hacía one shot La bola esa que sale? Creo que no Creo que One shot Lo que es one shot No te hacía Pero Era súper molesta Cuidado, eh Cuidado, eh Vale ¿Ves? Es que te quedas atrapadísimo, tío Ah, bueno Ah, bueno, ya está, ¿no? Te quedas atrapado, tío Es horrible el desguase Hay demasiadas trampas en el terreno Demasiadas Ahora mi pregunta es ¿Volverá a salir? No me ha hecho one shot Porque tiene toda la vida, eh Es que No puedes caminar Por el puto desguase Todo te bloquea Es horrible Mira Voy a invocar ya al boss Nunca le he peleado, eh No sé cómo es Pero da igual Voy a aprovechar que estoy a tope Ya no hay enemigos en la zona A ver si la puedo matar, tío Me va a aturdir, seguro, eh Banshee Dios Lol, 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 lol Vale, dime que esos fantasmitas Desaparecen, por favor Dios bendito Pero es que no puedo pelear así No veo lo que está pasando Recarga, por favor No me da tiempo a recargar ¿Otra pinefrina? Esto es una fumada, eh Los bosses de este juego Son absurdísimos Los bosses de este juego Son la cosa más absurda Del universo Vale, y me hacen falta Los cascos Para que no me aturda Evidentemente Pero, joder Es que no me da tiempo A atacarle ¿Dónde están? ¿Dónde están los accesorios? Esto Resistencia de año sónico 30 Resistencia de conmoción sónica 100 Esto necesito Equiparte No Vale Desguase no, tío Es que no quiero jugar otra vez En un puto desguase No hay un bosque, coño En edificio Tiene que ser igual de incómodo ¿No hay un poltergeist En un bosque? Poltergeist, edificio Edificio Desguase Es que es incomodísimo Jugar en un desguase, tío Es incomodísimo Lo que necesito Es ver claramente Cuando me va a atacar La banshee Edificio Edificio, edificio Edificio Es que si no puedo ver ¿Cuándo me va a atacar? Me imagino que ahora Con la protección Sí puedo, ¿no? Tengo que matar Tres poltergeist Tres Desguase ¿No va a haber poltergeist ¿No va a haber poltergeist En bosques? ¿No va a haber poltergeist en bosques? ¿Si entro y salgo del bar, por ejemplo? Edificio No cambian, ¿eh? Ah, bosque Vale En un bosque Igual es un poco más cómodo ¿No? Igual está un poquito más abierto Eh, putito habilidad Vámonos Vamos a ponernos ya esto, tío Eh Por aquí, tío Vale No, gusanos No Shit ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Me voy a morir! No me he muerto por muy poco, coño Lo que pegan los gusanos estos ¡Qué barbaridad! Va, recarga Vale Vale, el cabrón del cable Ah, no me quedan cables Lo tengo que tanquear Lo tengo que tanquear ¡Coño! ¡Qué guapo, ¿no? Lo del rayo Tengo que tanquear al bicho este Lo tanqueo de pechito y ya está Mientras no me pille combatiendo Mierda Mierda Cúrate rápido Cúrate rápido Cúrate rápido Mientras no me pille combatiendo Coño, no encuentro pruebas, tío Voy a tanquearlo de pecho, eh Vale Espero que no salga otro, eh No sale otro, ¿verdad? Espero que no salga otro Vale, ¿por qué hay una evidencia? Puedo pasar, coño Perdón ¿Qué ha sido eso, coño? ¿Qué ha sido eso? Primera vez que veo eso, eh Igual era una mini banshee o algo Vale, ya está Ya puedo invocar ¿Qué es este símbolo? Ocultic Un kelpie Este es el caballito, ¿no? Mira, además tú Oye, ¿qué? Sustancia aceitosa Para ralentizar y atrapar A sus víctimas Lo cual, sin una protección Para materiales peligrosos Adecuadas Los convertirá en un blanco fácil Para los pisoteos Y los aplaste Me cago en mi puta madre Balas incendiarias O gas presurizado No me salen las putas balas, tío No lo entiendo Está bugueadísimo esto, eh Las balas incendiarias Que las he comprado No están aquí No están No están Ah, sí están, sí están Jeje Por hablar Vale Lo de la protección esa Ni puta idea, eh Pero voy a evocarlo A ver cómo es La protección esa ¿Qué es? ¿Botas? Mira un kelpie, tú Coño, pero déjame Dos yards, ¿no? ¿Puedes recargar, por favor? Coño, no me he dejado Dos yards, tío Hostia Cómeme la polla, eh Vaya paliza Te he dado Recarga, por favor Vale Ven aquí Nooo No tenía hecho, tío Dije Le tanqueo y le mato Qué putada Lo tenía hecho, tío Y va a ser mi primer Poltergeist Pero definitivamente El mejor lugar para luchar Es el bosque, tío No puedes luchar Ni en la casa Porque es incomodísimo Ni en el desguace Porque está lleno de trastos Que te impiden poder moverte Ya está El kelpie es el más fácil de todos Cuando te viene Dolla para un lado Y ya estaría Revolver bayoneta Qué guapo Un momento Perdón Eh... Munición Vamos a recuperar Un poco de la munición Que hemos gastado Que es nitroplata ligera Vale Nada, culpa mía, tío Por ambiciosos, ¿sabes? He estado ahí tanqueándole de pechito Bueno, tampoco sabía muy bien Cómo eran sus ataques Ahora los conozco De hecho, ya conozco A todos los grandes bosses La araña ¿Vale? Que me imagino que con la visión esa Es más fácil La banshee Que con la cosa esta de los oídos Debe ser más sencillo también Y el kelpie Que ha sido facilísimo, realmente Simplemente hay que evitar Cuando el tío carga Pues lo llevas a un lado Y ya estaría Me marcho Espero que os haya gustado el episodio En el siguiente Intentaremos matar los tres Los tres Poltergeist que faltan Y quizás el final Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!